hola bienvenidos al canal nuevamente hoy les vengo a compartir un paquete que me llegó este es de parte de sarah's nail secrets es de zara no sé si la conozcan pero en la cajita de descripción les dejaré sus enlaces a las redes sociales igual tiene youtube instagram y también es encargada de la tienda de nail throne y pues ahorita ella me mandó un regalito así que pues vamos a ver qué fue lo que nos envió y pues muchísimas gracias de antemano a zara por mandarme este regalo y pues aquí les voy a mostrar rápido lo que es que me mandó no se les olvide de como les digo de revisar la cajita de información ahí les dejo todos los links y pues de antemano disculpen si escuchan ruidos de mi bebé pero pues aquí anda ella me mandó esta nota está diciendo que muchísimas gracias por todo el apoyo en sus vídeos y que espero que me gusten las geles y pues aquí la marca es glitter bells no sé si hayan escuchado pero es una marca súper bonita y buena me encantaron los colores que me mandó la verdad estos son los envases y miren qué bonitos así como el envase en negro y en medio tiene el corazoncito con el color y aquí el color es está súper bonito rosita y en ya la tapita pues en dorado aquí abajito tienen en la numeración y el nombre del gel así como ven se llama pink paris y aquí está el color este me encantó para el tiempo de otoño muy bonito y este tercero también está súper bonito es un color moradito un lila muy bonito suavecito color pastel y pues aquí me mandó lo que es el brush on builder gel es para ya formar la estructura de la uña con gel y todo viene ya que incluido en este gel para que haga su estructura está así la consistencia más espesita y este de aquí es el rubber top gel es el top gel que se pone ya al final y ese sí se tiene que limpiar después de ponerse sobre la uña y curar y esa es la base lo que me gustó de esta base que no está muy espesa y pues así se aplica un poco más fácil y pues eso fue lo que me mandó ahorita les voy a dejar aquí al final como es que se miran los colores espero que les haya gustado este vídeo y no se les olvide de ver la cajita de descripción para que vean los enlaces muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.